Estimados docentes y estudiantes, estaré pendiente de su participación en estos proyectos que se constituyen prioridad en nuestra institución académica. Capítulo especial debe merecer la vinculación de la universidad, de la unidad de gestión de tecnologías con las fuerzas armadas, que se expresa no sólo en los procesos de formación y capacitación de personal militar, marina, fuerza aérea, ejército, sino en los proyectos en materia de seguridad y defensa, imprescindibles en la actualización tecnológica y doctrinaria de nuestras gloriosas fuerzas armadas. En ese mismo sentido, nuestros proyectos deben tener una articulación imprescindible con la planificación del Estado, con las necesidades de la comunidad que nos acoge, de los sectores productivos, de manera que la universidad pueda satisfacer las demandas de toda la sociedad, de las empresas, aportando desde la ciencia y la tecnología, soluciones para el desarrollo del país. Estos escenarios exigen una participación activa, comprometida, solidaria de toda la comunidad universitaria. En el caso de nuestros estudiantes, la universidad requiere el cumplimiento estricto de sus responsabilidades, empezando por lo fundamental, estudiar para ser los mejores profesionales posibles. Al mismo tiempo, señoritas, señores, estudiantes, es imprescindible que su actuación se acorde con las normas y reglamentos, que tengan el debido respeto a la comunidad académica, a sus docentes, a servidores públicos, trabajadores, a directivos, y demuestren un compromiso permanente con su alma mater, la universidad que les acoge. Las autoridades de la ESPE debemos responder con acciones concretas de ese compromiso de la comunidad universitaria. Estamos empeñados en seguir ejecutando de manera integral el programa de fortalecimiento de la infraestructura necesaria para mejorar también la calidad en la educación. En la parte tecnológica, ampliando todos nuestros servicios en el país, se tiene como eje fundamental la reactivación de la educación no presencial y la nueva oferta de carreras tecnológicas que tanto necesita nuestro país.